Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. 7 de noviembre de 1067, muere Sancha, infanta heredera de León, reina de León y Castilla, mi abuela número 29, trece veces mi abuela, esposa de Fernando I, el Grande, rey de León y Castilla, y bisabuela materna de Dom Afonso Endiques, primer rey de Portugal. Sancha, infanta heredera de León, reina de León y Castilla, nacida en 1015 y fallecida el 7 de noviembre de 1067, era hija de Alfonso V, rey de León y de Elvira Méndez, soberana condesa de Portucale, nieta paterna de Bermudo II, rey de León y Elvira Garcés de Castilla, y nieta materna de Dom Mendo González, soberano conde de Portucale y tutadona Moniz de Coimbra. Sancha, infanta heredera de León, fue reina de Jure de León desde 1037 hasta 1065. Sancha era hija de Alfonso V, rey de León y de su primera esposa Elvira Méndez, soberana condesa de Portugal, y por tanto era hermana del rey Bermudo III. En 1032 se casó con uno de los infantes del reino de Pamplona, Fernando quien heredó el condado de Castilla de su madre, Munia Mayor, princesa heredera de Castilla. Fernando, sin embargo, entendió que tenía derechos a la corona de León, no solo por la política expansionista de su padre, sino también por su matrimonio con una infanta leonesa. Tras la muerte de Bermudo III en la batalla de Tamarón, el trono leonés quedó vacante, sucediéndole como soberana a su hermana Sancha. De su matrimonio con Fernando I, el grande, tuvo cinco hijos, Sancho, Alfonso, García, Urraca y Elvira. Al morir su marido, según las disposiciones testamentarias, Sancho recaería en Castilla, Alfonso León, García en Galicia, y las infantas Urraca y Elvira el señorío de varios monasterios del reino y el título de reina. Sancha sobrevivió hasta 1067, sofocando peleas entre sus herederos. Tras su muerte, las luchas fratricidas entre Sancho, Alfonso y García aumentaron en intensidad, lo que acabaría dictando la reunificación de los tres reinos bajo la corona de Alfonso, apenas unos años después. Sancha, infanta heredera de León, reina de León y Castilla, murió el 7 de noviembre de 1067 y fue enterrada en la basílica de San Isidoro, en León. Familia y descendencia. Del matrimonio de Sancha, infanta heredera de León, reina de León y Castilla con Fernando I, el Grande, rey de León y Castilla, mis abuelos 29, 13 veces mis abuelos, tuvieron. Sancho II, rey de Castilla, casado con Alberta. Alfonso VI, rey de Castilla, mi abuelo número 28, 13 veces mi abuelo, se casó con Inés de Aquitania, sin hijos, luego se casó con Constanza de Borgoña y luego se casó con Zayda, luego Isabel de Sevilla, mi abuela número 28, 4 veces mi abuela, y también me casé con doña Ximena Moniz, mi abuela número 29, 8 veces mi abuela, y finalmente me casé, señora desconocida, mi abuela número 30, 10 veces mi abuela. García I, rey de Galicia. Urraca de Zamora, infanta de Leao, también conocida como Urraca de Leao, recibió el santo cáliz de su padre, conocido como cáliz de doña Urraca, ella era monja. Elvira, infanta de Castilla y León, casada con García García, señor de aza y cabra. Tigrida de Castilla.